Una mañana en algún cráter de esta tierra Desde el oscuro veo algo renacer Es la voz de un animal emergente abismal Un hombre intentando salir a la pista de los valientes Una mañana en algún lecho, en algún puerto En algún puente olvidado de esta ciudad Una voz de dolor sin razón ni poder Que grita por nacer y crecer sin saber la ley Un vagabundo, un hombre solo y sin nombre Un hijo de destino como vos y yo No, 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 no No, 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 no Un vagabundo, un hombre solo y sin nombre Un cachorro de humano como vos Un vagabundo, un hombre solo y sin nombre Un hijo de destino como los dos Un sagrado en algún cuadro y sin nombre Un sagrado en algún cráter de esta tierra Un vagabundo, un hombre solo y sin nombre Un hijo del destino como vos y yo Un vagabundo, un hombre solo y sin nombre Un hijo del destino como vos y yo